Hola, hola a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Me encantaría que fuera así. Yo soy Mónica, para los que y las que no me conozcáis todavía. Si es así, quédate en el canal. Espero que te guste el contenido y que nos veamos mucho tiempo. Hoy toca vídeo de la cajita de Big Box, que es su cumpleaños, y material de papelería que he comprado. ¡Quedaros a verlo! Pero voy a empezar por el material de papelería. Todo el material de papelería que os voy a enseñar en esta ocasión es de Lidl. Por si os interesa, es una promoción que ha salido. O si oís un ruido de fondos, que hay un taladro por ahí que no para. Perdón, ha sido un inciso. El material que he comprado ha sido de Lidl. Salió una promoción que estaba súper barato. Los precios os los pongo por aquí, porque no recuerdo exactamente cómo era la oferta. Creo que había dos por euro y medio, o dos por un euro, o más o menos. Comienzo. Y encima es que son buenas marcas, porque la mayoría son marcas conocidas. Primero de todo, una tejerita de la marca Big. Es sencilla, básica, para cortar papel, pero está bien. Luego, adiós. Sabía yo que se me iba a caer algo. Un par de gomas, que son grandes. Goma blanca, de la blandita, que estas me gustan a mí. De la marca Big. Estas las suelo comprar de la marca Stanley, pero como no había de la marca Stanley y eran Big, pues Big he comprado. Y espero que salgan bien. Un sacapuntas un poco curioso. Este le voy a abrir para que le veáis. Mirad. Así. Tiene dos agujeritos para lápiz más fino y para lápiz más grueso, o pintura. Y va así. Y dentro se guarda lo que sobra. Después, un compás, que este es de la marca United Office. Un set de compás escolar, pues bueno, normal. Viene el compás, vienen las minas de repuesto, un sacapuntas y poco más. Ah, mira, vienen minas de dos tamaños, de 0,5 y la otra no especifica. Seis piezas, pone que trae. El compás de ajuste rápido con mecanismo de palanca y patas ajustables. Tubo de minas, sacapuntas, goma de borrar, lápiz. Portaminas de 0,5 y minas de recambio HB de 0,5 milímetros. O sea, que está muy bien y también estaba tirado de precio. Por ahí estaréis viendo los precios por alguna parte. Ya sabéis que yo no me suelo acordar de los precios. Dos típex de la marca Típex. Uno rosa y otro amarillo. De estos de ruletita que pasas así y se queda pegadito el típex. A mí como casi ninguno me dura nada, pues con este me apaño bien. Este es de 12 milímetros. Y no, de 4,2... 12 metros por 4,2. Sí, dice que tiene 12 metros de típex. No lo sé, todos pone que tiene un montón de cantidad. A mí no me dura nada. Luego, un paquete de bolígrafos de Vix. De estos de un montón de colores. Qué bueno, no sé para qué los usaremos. Los usaremos mis hijos y yo. Para títulos, para subrayados, para una decoración. Pero es que me gustan. Nos pasa que a vosotros también os antojáis de pijaditas de estas. A mí me encantan. Vienen, 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 vienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres, seis, nueve bolígrafos de colores. Pone que algunos son flúor. De colores flúor. Y viene el azul clarito, el verde clarito, amarillo flúor, rosa fusia, rojo, negro, azul normal, morado, verde normal y naranja flúor. A mí me parecen muy chulos. Ya os contaré qué tal pintan. Luego, otro paquetito de Vip de rotuladores. En este caso, flúor de punta, pues casi fina. No sé qué tamaño tiene la punta. A ver si lo pone. De 1,6 milímetros. Aquí pone dos medidas. Ah, se ve que a lo mejor lo puedes girar. Mirad, esperad, se los voy a abrir. Vale, he abierto uno. Vale, tiene la punta así, cortada. Y supongo que eso es lo que quiere decir. Que depende cómo coloques la punta. Puedes hacer líneas de una forma. Si colocas la punta recta, las líneas son así, finitas. Si colocas la punta curvada, las líneas son bastante más gruesas. Así. Vale, no es tan flúor como parecía. Es un rosa, pero no pinta muy potente. Ese es el rosa. Luego está el amarillo, el naranja, el verde y el azul. Y el rosa, que es el que hemos probado. Esos colores, cinco colores vienen. Y luego he comprado un paquete de rotuladores normales, de tonos normales, de VIP también. Un poco los básicos. El negro, el morado, el azulón, azul bebé, verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja, rosa fusia, rojo, tono marrón claro y un tono marrón oscuro. Vienen doce. Y bueno, estos, pues, yo creo que no están mal. Pone que no se secan, que no se secan. Que eso está muy bien, que los rotuladores al final todos se acaban secando. Y les probaremos. Y luego he comprado un paquete de reglas de... Bueno, vienen tres. Que una se ha quedado aquí escondidilla. La regla pequeña normal, que es esta. Una escuadra. Y la regla grande. Tenemos una regla de 30 centímetros, que es la grande, y una regla de 15 centímetros. Y la escuadra normal. Y pone que son resistentes y lo que más me gustó es que son flexibles, ¿ves? No se parten tan fácilmente porque yo... Yo cuando era estudiante se me faltían. Le abrí para las cosas. Vamos con la regla, por ejemplo. ¡Ah, cómo mola! ¡Es que es blandita! ¡Ay, qué gracia! Mira. Tiene aquí los agujeritos tipo lupa. Las medidas. Tiene aquí para agarrarla, que me encanta. Y es hiper blandita. Me encanta. Esta me ha gustado un montón. Yo creo que de lo que más. Este ha sido el material escolar. Por si os interesa alguna la oferta de Lidl, a ver si tenéis suerte, ya pilláis. Ya sabéis que Lidl puede ser en tienda, que en tienda vuelan las cosas. O puede ser en web, que en web duran bastante más. La cajita de Big Boss de este mes, de septiembre, venía así. Y dice, ¡es nuestro cumple! Y como no, pues la cajita venía súper festivalera. Yo, bueno, la recibí ayer, la abrí, porque tenía un montón de curiosidad. Y no me di cuenta de esperarme el ansía. No me pudo. Viene así, súper cumpleañera. Porque es el noveno cumpleaños de Big Boss. Viene la base en un tono ocre, mostaza. Y la parte de arriba, con mogollón de serpentinas de colores. Y vamos a ver lo que nos viene. Como os he dicho, pone que es el noveno cumpleaños de Big Boss. Y nos dice que este mes celebramos nuestro aniversario. Y lo que más felices nos hace es compartirlo contigo. Y a mí compartirlo con vosotras y vosotros. Hemos preparado muchísimas sorpresas y regalos para ti. Atenta a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico. Así que si sois suscriptoras o suscriptores, estad atentos porque fijo que hacen alguna cosita extraordinaria. Vale, lo de siempre. Que si te haces una foto con la Big Boss en Instagram y pones el hashtag, tienes oportunidad de conseguir un regalo. Y nos viene ya la cajita, vamos, el calendario de adviento de Big Boss. Pone que el calendario de adviento nuevo va a estar disponible solo para suscriptoras a partir del 15 de octubre en la tienda Big Boss. ¡Qué guay! Mira, ahí viene, pone las marcas que van a venir dentro. Clarins, Clinique, Carolina Herrera, Bella Profesional o Vela y Real Tignes. Pues genial. Y luego en la Big Boss de octubre van a colaborar otro año más con la campaña Rosa. Es una colaboración con Vogue España. Y en todas las cajitas Big Boss va a venir la pulsera solidaria contra el cáncer. Así que estupendo. Y no la abro para no desvelar nada. Venga. Bueno, lo primero que veo, bueno, lo primero que voy a coger va a ser otra cosita. Lo primero que voy a coger va a ser lo que nos mandaron a escoger, porque es lo que ya sé que va a venir. Dentro de cada caja, bueno, a veces dentro de las cajitas nos mandan a escoger un artículo. Y esta vez nos mandaron a escoger entre dos colores de un colorete y tinta labial. Había un rosa clarito, que os lo dejaré en la cajita de información, por si todavía queréis comprar la cajita podéis escoger el color. O un tono anaranjado. Y puede ser colorete en crema o tinta para los labios, o un bálsamo para los labios. Yo escogí entre el rosa y el anaranjado, el anaranjado. Porque a mí me encantan los tonos melocotón. Y es este. La diferencia entre uno y otro es el tapón. Este venía naranjita, ¿veis? Y el otro venía un rosa, que no era un rosa. Era un... Este tono. Un rosa lila, así más o menos. Por cierto, este color nude de labios, os lo voy a enseñar ahora mismo, porque sé que me vais a preguntar. Es de la colección de Olifelami Cosméticos de One. Ahí lo tenéis. Es una colección de acabado en mate. Es un lipstick. El tono es este. Es un rosa nude que me encanta. Estos labiales se llevan súper bien. Me aguantan perfectamente seis horas. Incluso más. No me resecan nada. Y para mí son hiper, mega cómodos. Es el super mate que os he dicho. El lipstick. Es el color sin límites de la colección de One de Olifelami Cosméticos. Y me encanta. De esto ya os he hablado más veces, porque mi rojo perfecto es de esta colección. Esta colección creo que solo tiene cinco colores. Tengo los cinco y me apasiona. Y me voy a haber puesto un tono más naranja, pero como le habéis visto más veces, me he puesto este, porque luego me tengo que ir a trabajar y me encajaba más. Vale, pues seguimos con el mismo. El colorete ya os digo que he cogido este naranjita. Le voy a abrir con vosotras y vosotros para que veamos el color. A ver si no me he equivocado, porque el rosa ya he visto cómo pigmenta y es muy parecido a Dios. Muy parecido al tono de labios que llevo. Vale, ya lo tenemos aquí. ¡Uf! Que se escapa. No huele a nada. Me he echado una barbaridad, porque he oído y he visto por ahí que pigmenta un montón. Bueno, ahora lo limpio, que me va a primar algo. Bueno, tengo colorete aquí, que si yo vas a ver no me había puesto colorete hoy. Bueno, ya vais a ver todo lo que pigmenta esto. Para media mano y medio brazo voy a tener. Bueno, en la cámara, no sé cómo se ve. Aquí se ve súper bonito. Es muy bonito. Hace un tono bronceado. Mirad, a ver si lo distinguéis. Hace un tono como bronceado, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Ay, me gusta mucho! Es súper suave. Así tiene un pequeño olor. Pero no sé deciros a qué. Es un tono como muy bronceadito. ¡Vaya, acertado! Me encanta. Porque este me lo voy a poner más. El rosa era como muy de verano. Este me lo puedo poner cualquier temporada del año. Es un tono melocotón. Súper discreto. Pero echad una gotina de nada, porque esto cunde a las dos mejillas, media cara y los labios. Los tuyos y los de la vecina. Vale, pues me encanta el colorete. Vamos a ver qué nos dice sobre el colorete aquí el folletito que viene. De la marca Biotanic Beauty. Es un colorete en crema para mejillas y labios y nos dice que es como un serum. Dice también, no habrás probado nunca un producto como este, en formato serum, de base acuosa y muy ligera. Este colorete en crema dará un toque de color natural a tus mejillas y labios. Formulado con extracto de albaricoque, ayuda a proteger y reparar la piel. Nos encanta su textura, no grasa y se funde con la piel. Y luego ya pues te indica cómo usarlo, que es como he hecho yo, con la llenita de los dedos y sin arrastrar demasiado para no levantar el producto que tengamos debajo. Ese es un pequeño truquillo. Y vamos a por lo segundo. ¡Wow! Lo segundo que viene es uno de los extras. Este a mí, ni fu ni fa. ¿Qué os digo? Es un perfume hiperclásico o de rosas que a mí personalmente no me gusta. Este se lo regalamos una vez a mi madre cuando éramos pequeñas o bueno, jovencillas, entre mis hermanas y yo. Es una muestrecita o de rosas. Ahí veis. Y bueno, pues a ver, no huele mal, pero es un perfume muy clásico. Viene con pan, con difusor, que es más cómodo, pero te puede salvar para un fin de semana o para llevar en el bolso y un momento determinado que necesites que salgas de un sitio donde has cogido un olor, un bar, un restaurante, que a veces dices, Dios, como huele la ropa. Pues te echas un par de flis y te vale. Y para eso, pues está muy bien la muestrecita. Para llevar... ¿Qué me pasa hoy? Que se me da y todo. Para llevar con nosotros está muy bien. El precio del colorete, que no os he dicho, su precio normal, de tamaño normal, son 14,20. Y el precio del perfume son 41 euros. Y ahora vamos a seguir. En la colonia, el perfume, la muestrecita, es uno de los extras que vienen en la caja. Porque esta caja viene en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productos. Entonces, dos de ellos son extras. Vale. ¿Qué más nos viene por aquí? Ah, mira. Un aceite, creo. Es que mal, estos envases que son así transparentes, no hay forma de leer lo que pone. Ah, mira, la marca, sí, la marca es Aven. Esta marca Aven he usado yo un montón de productos suyos cuando me pegó fuerte con el tema hormonal de los granitos. Sí, me ayudó un poco, pero no me los curo del todo. Este aceite es un aceite corporal, su tamaño normal y su precio normal son 23 euros y nos dice que nutre tu piel con este aceite de rápida absorción y acabado en seco. Contiene aceites de karité, carmelina y cartamo. Es muy hidratante y está enriquecido con un complejo óleo calmante. Y pone que lo apliquemos después de la ducha. Yo los aceites me encantan, ya sabéis, faciales, corporales, para el pelo, es que los uso casi siempre, me gustan mucho. Este aceite no le he probado, pero si es corporal le voy a usar mucho. No tiene un olor así muy característico, se le ve súper ligero y ya os contaré qué tal la densidad y qué tal la sensación cuando nos lo ponemos en el cuerpo. Lo siguiente que sale, ah, mira, otro producto de aven, es este y veo que también es corporal. Este es el otro producto extra que viene y nos dice que es un esfoliante corporal. Ah, sí, ya ve los granitos. Mira, pues de corporal de aven no había usado nada. Tiene el mismo olor que el otro, muy natural, un olor muy natural. Vale. Y os cuento un poquito lo que nos dice. Esfoliante corporal, suavidad para el cuerpo, su precio normal son 15,25 y dice que esfolia con delicadeza la piel gracias a su combinación de esferas de células suaves y cera de yoyoba. Está enriquecido con un complejo óleo calmante y con agentes hidratantes de origen vegetal, como usarlo como todos los esfoliantes. Pues una vez a la semana, ya que es del cuerpo, echamos un poquito y nos dedicamos un poco más en profundidad a las zonas más problemáticas. Codo, rodillas, talones, etc. Lo que hace un esfoliante, ya sabéis, es eliminar las células muertas. Pues otro que tenemos que este sí me gusta. Y luego empezamos ya con las cositas que más me llaman la atención. ¡Uh! Este. Este es para el cabello. Es una mascarilla capilar nutritiva. Pone que lleva coco. Esta tengo que olerla. viene cerrada, pero huele mogollón a coco. Lo que es un olor a coco que no es un olor a coco muy natural, la verdad. Huele a coco, pero al típico aroma de coco. es esta. El precio, ¡ay! El precio del esfoliante, sí, sí os lo he dicho, 15,25. Vale, la mascarilla capilar, pone que es de la marca Coco & Ebb y nos dice que la mascarilla es la mascarilla más vendida del Reino Unido y por fin ha llegado a Big Boss. Está enriquecida con ingredientes naturales, como el coco, de donde proviene su delicado aroma y el higo. ¡Oh! Me encanta el coco y el higo, los dos, mis favoritos. Si oliera a higo me gustaría más casi que el coco. Más cositas. Esta es una mascarilla balinesa que hace que restaura el cabello, lo fortalece y reduce el encrespamiento. Pues esta la voy a usar, hombre. Claro, después del verano parece que mi pelo le está costando más que nunca. y eso que llevo el tratamiento de alisado de queratina pero está un poco para ya este año. Así que la voy a echar ganas y la voy a usar. La voy a usar una vez a la semana y ya os cuento a ver qué tal me ha ido. Ya veremos a ver para cuántos usos me da este tamaño. Su precio de venta normal son 39,90. y luego ya empezamos con las dos joyitas de la corona. Uno de los otros de los productos que eran a ver que variaban de una cajita a otra era este. Todos iban a ser unas mascarillas pero a cada uno nos entraba una mascarilla diferente. Por ahí he visto alguna de Jolica Jolica y a mí me ha tocado esta que es de la marca Etans que es muy particular y me ha hecho ilusión que me tocara porque nunca he tenido una mascarilla así de polvos. Nunca he usado una así y prefiero a las típicas de Tissou. Ya sabéis que yo las de Tissou me gustan he utilizado muchas y hay alguna que me encanta pero no la acabo de en cambio esto me ha llamado mucho la atención. Nos dice que es una mascarilla facial de Charcoal. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Dice te traemos una mascarilla que nosotros ponemos la esencia y tú pones el agua. Esta mascarilla PILOF hecha 100% con productos naturales eso me encanta ya lo sabéis contiene carbón que equilibra la hidratación de tu piel y la purifica. Es ideal para pieles mixtas y grasas. Y luego nos dice cómo usarla. ¿Qué hay que hacer? Pues nos dice que hay que vaciar el recipiente o sea este recipiente se vacía le llenamos con agua hasta la marca del envase que la marca del envase está aquí y luego incorporamos los polvos lo mezclamos y aplicar de inmediato evitando el contorno de los ojos dejar reposar de 15 a 20 minutos y retirar tirando con cuidado de abajo hacia arriba ah vale es de las que se queda seca y yo supongo ah mira si te pone aquí las instrucciones de uso aquí en pasos te va diciendo cómo usarla me imagino que esto tendré para varios usos y luego la podré cerrar porque viene con tapita si viene con tapita pues esta me apetece mogollón usarla un montón de momento esto es lo que más me gusta y esta cajita hay varias cosas que me gustan y otra cosita que uy que susto me hace que tiraba la planta y otra cosita que me encanta que esto ya nos lo habían anticipado es esto y diréis ¿qué es eso Mónica? pues esto es una esponja que a la vez de servir para limpiar nuestra cara es una esponja limpiadora y esfoliante pero es blandita no es como la típica esponja que se queda luego dura dura y hay que mojarla para que ablande no está súper blandita ven aquí con un agujerito para que respire es muy blandita vale y esta esponja es de la marca After Spa o sea para como tipo spa en casa que es lo que me gusta a mí dice os la pongo aquí para que la vayáis viendo esta pequeña esponja rosa que tienes en tus manos revoluciona tu rutina facial limpia y esfolia el rostro en un solo paso gracias a su textura retira las células muertas de la piel mientras la limpia y cuál será el resultado un rostro suave con la piel jugosa y más luminosa dice cómo usarla humedecer la esponja aplicar un poco de limpiador facial habitual y masajear con suavidad haz menos presión en aquellas zonas más sensibles lógicamente si tienes una zona que se te irrita por ejemplo las mejillas pues nunca hagas demasiado inciso en esa zona al revés siempre zonas más fuertes más complicadas ahí incidimos un poquito más y en el resto nada pasamos simplemente por encima pues yo os contaré porque me crea mucha curiosidad yo soy amante de las esponjas y esto me crea curiosidad su precio normal son 6,95 pues espero que sea buena porque es un tanto carita y esto ha sido todo espero que os haya gustado y contadme por abajo por favor qué es lo que más os ha gustado en esta cajita Big Boss mi favorito ya os puedo decir que ha sido tanto la esponja como la mascarilla pero más la mascarilla porque me llama la atención y bueno la mascarilla de cabello también me gusta y el colorete esta caja me ha gustado muchas cosas menos mal porque la anterior no ya sabéis que unas compensan a las otras y lo que os digo siempre no me enrollo más suscribiros dadle a la campanita dadme un like que ayuda un montón y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao